Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, las altas temperaturas en Sonora afectan tanto a ciudadanos como a animales por lo que es importante conocer de qué manera podemos cuidar a nuestras mascotas durante esta temporada de calor. Miguel Ángel Fonseca Pestaño, presidente de la Comunidad Animalera Trabajando, dijo que los ciudadanos deben brindar los cuidados básicos a las mascotas, siendo estos los siguientes, primero, debemos asegurarnos de que tengan agua fresca todos los días. Agua fresca significa que todos los días les cambio el agua, no nada más se la relleno, señaló Fonseca Pestaño. En temporada de altas temperaturas, los animales consumen más agua pero ésta se evapora con mayor rapidez por lo que debe supervisarse que no se vacíe el contenedor. Evitar salir a pasear en mediodía segundo, no sacarlos a pasear entre las 10 y las 6 horas para evitar que se quemen con lo caliente del suelo, puntualizó el presidente de la asociación. A lo mejor no está tan fuerte el sol, pero el pavimento, el concreto, la banqueta ya estuvo absorbiendo el calor del día, todo el día. Tercero, que tengan un lugar en donde resguardarse y mantenerlos en la sombra para evitar que se enfermen. Añadió que bastan unos minutos para que los animales sufran un golpe de calor cuando no han bebido o comido lo suficiente. Tabla, protege a tu mascota del calor, cambia el agua de su recipiente todos los días, no lo saques a pasear de las 10 a las 6 horas, manténlos en la sombra. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721